Hola amigos, ¿cómo están? Soy David del Doc Merino. Bienvenidos a mi canal donde tratamos temas digitales de tecnología, desarrollo humano, finanzas, negocios, en fin, todo aquello que consideramos que puede ser de tu interés y precisamente de tu atención. El día de hoy traigo un tema interesante que tiene que ver con mitos acerca de capital humano o de recursos humanos. ¿Quieres saber cuáles son? ¡Comenzamos! Capital humano o recursos humanos, como anteriormente se le denominaba, un área muy delicada, un área súper sensible, un área fundamental en todo negocio y sobre todo en temas de liderazgo, un líder es tan fuerte como lo es su equipo de trabajo. Y en muchas ocasiones el equipo de trabajo es técnicamente más capaz y técnicamente mejor en ocasiones que el líder. Pero el líder tiene esa capacidad de identificar sus fortalezas y sus debilidades y respaldarse con un buen equipo de trabajo. Y ese equipo de trabajo, obviamente, reconoce quién es el líder, porque el líder ha sabido ganarse precisamente el cargo y el puesto. Y tiene habilidades que en ocasiones tienen que funcionar para que todos trabajen en equipo, todos se vean como una familia y todos trabajen, como por ahí dicen, como maquinaria de reloj suizo. Si cada quien sabe lo que debe hacer, exactamente cuándo y cómo. Y como ejemplo, te pongo las células de fuerzas especiales del ejército, de la marina, de cualquier fuerza armada, inclusive de algunas policías. Son unidades selectas que tienen pocos elementos, pueden llegar a ser hasta siete u ocho, no más. Hay un líder de la célula, de ese equipo de fuerzas especiales. Y los demás tienen especialidades diversas. Todos tienen el entrenamiento básico, pero por ahí hay alguno que es médico o es el responsable del área médica. Otro puede ser especialista en explosivos. Otro puede ser tirador selecto o francotirador. Otro es el especialista en comunicaciones. Y así puedo seguir. ¿Por qué te lo cuento? Porque pese a que cada uno técnicamente es superior a sus compañeros, en esa especialidad, trabajan como equipo precisamente y juntos logran el éxito de las misiones, de los encargos que se les encomiendan. Así debemos buscar trabajar en nuestros equipos de trabajo. Capital humano. Entonces, primer mito que yo quisiera tocar contigo es, David, si el otro sabe más que yo, al final le van a dar mi puesto. Mito, no necesariamente. Los puestos son por especialidad, por especialización y otros son por confianza. Es decir, hay características muy particulares que tiene que tener y desarrollar cada una de las personas para estar en ese puesto en la organización. Te pongo otro ejemplo. Los vestidores de equipos de fútbol. Hay jugadores que no son tan buenos, no son tan brillantes, pero mantienen unido el vestidor, mantienen unido al equipo. Esa es la función básica de ese jugador, por ejemplo. Le pasa mucho a los jugadores cuando se van haciendo grandes y se vuelven líderes. Ya no juegan a lo mejor más que de cambio. Entran en ciertos momentos muy particulares, pero mantienen unido el vestidor, que es algo fundamental si quieres colaborar y trabajar en equipo. Otro mito. Si tienes constantemente cambios de personal, el que está mal es el área de capital humano. Y para mí, ese es un gran mito. Lo que está mal probablemente no es el área de capital humano. Lo que está mal son las políticas de la compañía desde la cabeza. ¿Por qué? Por el trato, o por el sueldo, o por las condiciones de trabajo, por el ambiente laboral. La gente renuncia y la gente se va. ¿Por qué? Porque en cuanto le llega una oportunidad mejor, la agarra. Y mejor no significa más dinero. Mejor a lo mejor donde le permitan hacer ahora home office en algunos días de la semana. Donde la traten mejor, donde se sienta a gusto, donde le quede más cerca de su trabajo, donde no le griten, donde hay un ambiente sano, donde la capaciten. En fin, cada quien busca cosas diferentes. Cuando yo estoy en desacuerdo con trabajar en un lugar y estoy porque tengo que trabajar para tener un ingreso para mi manutención y de mi familia, pues me aguanto. Pero en cuanto me llega una oportunidad, aunque sea con el mismo, a veces hasta un poquito menos de sueldo, me voy. Entonces, mito. No siempre es que no funcione tu área de capital humano. Es que las políticas institucionales no son las adecuadas. ¿Sí? Otro mito, que en mi juicio lo es. La gente solo se fija en el dinero. Mito. Actualmente, y sobre todo en estas épocas, la gente se fija en otro tipo además de situaciones. El tema inclusive de si puedo trabajar en mi casa, si puedo traer a mis hijos o puedo traer a mi perrito a la oficina, si tengo un horario fijo que cubrir forzosamente o si voy a trabajar por proyectos. El tema de movilidad, qué tan cerca hay o qué no una estación de metro, una estación de bicis, si puedo llegar en esos patines eléctricos que ahora se utilizan. Un tema también importante, puedo tomar mis alimentos dentro de la empresa o no. Yo conozco lugares donde no tienen un área como cocineta o comedor donde puedan tomar los alimentos. La gente de repente la ve sentada fuera en las jardineras, en una banquita, comiendo. Esas cosas son importantes. Aunque suene tonto, que tengan una nevera, un refrigerador, donde guardar su comida cuando lleguen para que esté fresca y lo mejor posible cuando la comen, que tengan donde calentarla, que puedan tener agua, ya no digas café, pero al menos agua, agua fresca todos los días, obviamente pura, purificada, con filtro o como sea, para poder beber. Ese tipo de situaciones son importantes. Entonces, la gente no solo se fija en la parte económica. Hay gente que prefiere tal vez ganar un poco menos, pero trabajar desde su casa. ¿Por qué? Porque al final se compensa contra el dinero que gastaban yendo a trabajar y comiendo fuera, pero está en su casa. Entonces, es muy importante que veas que la oferta económica no solo se debe basar de la parte de dinero. La oferta no económica, la oferta profesional que le hagas a alguien, no solo debe basarse en dinero. ¿Sí? Otra cuestión que para mí es un mito. ¿Sí? Eligen al que tiene más títulos o grados académicos. No es cierto. En mi experiencia. Muchas veces se fijan en temas de habilidades directivas. Es decir, cómo llevas la interrelación con las personas, qué habilidades comunicativas tienes, cómo desarrollas y cómo estructuras el pensamiento. No nada más se fijan en que tengas muchos estudios y muchos grados académicos. ¿Por qué? Porque no necesariamente a mayor grado académico mayor conocimiento. Yo conozco personas que solamente tienen una licenciatura, a veces una carrera técnica y velo en el lado de sistemas, materia de ciberseguridad. Hay gente que no es ingeniera, no es ingeniería, no estudió ingeniería. De repente se le da muy bien lo del sistema, se volvió hacker, empezó a tener cursos y certificaciones y le gana de todas, todas a varios ingenieros que pueden tener hasta maestras y doctorados. Es decir, en esta época actual el tema de los grados académicos y los estudios no es que no es importante, pero para muchas actividades ha dejado de ser prioritario. Se vuelve deseable, pero no es prioritario. Ahora, depende en qué vayas a trabajar. Si eres analista no tienes problema. Si vas a ser perito ante un tribunal en cierta materia, el caso de ciberseguridad, por ejemplo, necesitas así tener un título y una cédula o las certificaciones validadas al día vigentes. O sea, necesitas así tener credenciales para poder hacerlo. Entonces, depende un poco que te vayas a dedicar, pero en muchos casos no se vuelve un factor indispensable. Yo conozco muchas personas que con una gran experiencia han suplido la falta de un título o de un grado académico. Repito, depende también para qué te quieras tú dedicar, de qué te quieras enfocar. y el último mito. Tengo que tener una expertis total en esa rama del conocimiento. Yo te diría que no. Yo conozco grandes casos, grandes exponentes de temas en los cuales ellos estudiaron una cosa y terminaron haciendo otra. Es decir, una cosa es lo que estudias y otra cosa es a lo que te dedicas. Uno de mis mejores amigos en esa época del bachillerato me acuerdo mucho, estudió licenciatura en relaciones internacionales. Además, en una escuela muy prestigiada aquí en México y de las más costosas. Y al final, no sé bien qué se dedique ahora, pero en esa época cuando terminó, al final se dedicó a vender autos, autos usados de segunda mano. No lo estoy criticando en absoluto. Le iba muy bien y es un trabajo honesto y muy loable. Pero no tenía como mucho sentido lo que había estudiado. Pero no importa porque es un trabajo honesto, es un trabajo bueno, correcto, que le dejaba buenos ingresos y le permitía vivir maravillosamente. Pero ¿a qué es a lo que voy? Mucha gente confunde a lo que te dedicas con lo que estudiaste y no necesariamente tiene que ver. Yo cuando hablo de temas de ciberseguridad, me dicen, eres ingeniero. Digo, no soy abogado. Pero una cosa es lo que estudié y otra cosa es a lo que la vida me llevó y de lo que fui tomando experiencia y fui desarrollando. ¿A qué es a lo que voy? En materia laboral, muchas veces te seleccionan por la experiencia que tienes y por lo que tienes ganas de hacer. Hay gente que dice, oye, yo quiero hacer un cambio de carrera porque lo que estudié no me gustó. ¿Y es válido? Claro que es válido. Así que si ese es tu caso, no te desesperes y seguramente lo vas a lograr. Así que estos son algunos mitos en materia laboral que te quiero compartir. Ojalá te hayan gustado, haya sido de utilidad. Si te gustó, por favor, dale like, dale a la campanita, pícale a la manita, sígueme, dale me gusta, recomienda el video y ayúdanos a seguir generando contenido que lo hacemos con mucho gusto y con mucho cariño. Soy David, el Doc Merino y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!